Gracias, gracias por continuar con nosotros aquí al mediodía cuando llegamos a la 1.20 minutos de la tarde. Nuestro invitado, el presidente del Instituto de la Memoria Histórica Cubana, Pedro Corzo. Y antes de irnos a la pausa, Jessica le dejaba esta perla de preguntas. Repítasela por favor. Si Estados Unidos entonces no ha podido con los comunistas. Yo no diría eso. Y te felicito porque es una pregunta fabulosa. Yo no diría eso. Estados Unidos sí ha podido con el comunismo porque hay que partir de la premisa de que lo contuvo y que la nación derrotada fue la extinta Unión Soviética porque no pudo competir con este país. Pero tampoco puedes olvidar que Estados Unidos es una democracia y que las democracias no responden a los intereses de los gobernantes en exclusividad, sino que tienen que responder a la opinión popular. Y sí, esta, como cualquier otra democracia, es imperfecta. Pero yo sí creo que Estados Unidos ha podido con el comunismo como pudo también con el fascismo. Lo que ocurre, repito, es que las estrategias a seguir contra un régimen comunista o fascista en una sociedad democrática donde hay tantos criterios y opiniones divergentes es muy compleja. Aquí mismo hay gente en cualquier estrato social, en cualquier dimensión académica, político, profesional, gente que simpatiza con pensamientos extremistas, ya sea de derecha o de izquierda. Estados Unidos tiene un compromiso en primer lugar con su país. Yo parto de esa premisa. Yo quisiera que fueran solidarios al 100% con los demócratas cubanos y con los demócratas venezolanos de Nicaragua y del mundo entero, como lo están siendo en este momento con Ucrania desde mi perspectiva. Pero el país tiene que responder en primer lugar a sus intereses. Y si esos intereses no cuadran con las situaciones que estamos viviendo en el hemisferio, lamentablemente veremos que los enemigos de la democracia, como Cuba, Venezuela y Nicaragua, van a seguir sobreviviendo. Pedro, ahora que estamos hablando de eso, tenemos en Puerto una elección en Colombia. Colombia es un país importantísimo para la región. Vemos que las encuestas, que por cierto, vale la pena volverlo a decir, en las últimas dos elecciones con Juan Manuel Santos y con Iván Duque, se han equivocado, pero esas encuestas hoy dan a Gustavo Petro como el próximo presidente de Colombia. Nadie aprende por cabeza ajena, solamente el peluquero. Pero los colombianos tienen ahí dos... Y después de hacernos muchas cucarachas. Así es. Y... Así es. Y los colombianos tienen ahí a dos millones de venezolanos que no fueron a hacer turismo. ¿Cómo lees esa cosa pendular de América Latina que parece que vuelve Lula en Brasil, se queda Arsena en Bolivia, Pedro Castillo en Perú, Boris en Chile? ¿Y podría Gustavo Petro ganar Colombia? Mira, yo creo que hay una complejidad en esto muy grande. En primer lugar, los pueblos, todos los pueblos tienen un alto nivel de resentimiento. Se han visto frustrados, se han visto engañados por la clase política que ha estado mandando en el continente por décadas. Y eso, eso es un mal consejero, lleva a que esos pueblos crean en encantadores, en profetas que no son capaces de resolver nada, pero lo dicen en un lenguaje tan bonito, tan práctico y tan posible aparentemente que lo respaldan plenamente. De ahí, de que estemos encontrando regímenes como el de Perú, el de la propia Venezuela cuando llegó Hugo Chávez, de que responden a estructuras de poder que no son democráticas, con el respaldo paradójicamente de la población. Algo incomprensible en el pasado reciente, pero que la ineficiencia constante de algunos de nuestros políticos y la manipulación que hacen sobre las masas populares, estos líderes populistas, ya sean de izquierda o de derecha, porque en América Latina tenemos populismo de ambos bandos, no podemos solo culpar al populismo marxista. Cuando el poder llega a un populista de derecha o de izquierda, eso es nefasto para ese país. Y el señor Petro es una seria amenaza para los colombianos, es una seria amenaza para la libertad de todos nosotros. De Petro ganar sería como revivir el castrochavismo, tal y como hizo Hugo Chávez, que revivió al castrismo cuando llegó al poder a finales de la década del 90. Para mí Petro sería tan nefasto como Chávez y es una pena que la población colombiana como la población argentina y la chilena no se hayan percatado que tienen en su territorio una vacuna que una argentina, me dijo a mí, en Buenos Aires. Aquí tenemos la vacuna venezolana, o sea, la enseñanza de los venezolanos, a ella le llama vacuna, pero no somos capaces de tomar esa vacuna. Y esto que va, lamentablemente, al parecer ocurrir en Colombia, sería nefasto para ese país. ¿Considera usted que de ganar, Gustavo Petro, y que ya vemos cómo es su accionar, se separe, rompa relaciones? No creo que romper relaciones como tal, pero sí que se separe de la política estadounidense. Mira, esta gente no rompe relaciones. Ellos lo que van generando es la crispación suficiente para que las relaciones sean rotas por las personas o por los gobiernos que ellos consideran sus enemigos. Yo no creo que Gustavo Petro considere a Estados Unidos su amigo. No lo creo. Nunca he hablado con Gustavo Petro, pero lo he leído, he escuchado algunos de sus discursos, y no creo que él pueda considerar a Estados Unidos su amigo. Así que me parece que ganando, y ojalá no ocurra esto, va a generarse una crispación muy seria entre Estados Unidos y Colombia. Una crispación que va a afectar a toda y cada una de las democracias de América Latina y particularmente al pueblo colombiano. Sería muy peligroso que Gustavo Petro ganara. Pero tenemos que concluir entonces que, viendo los asuntos desde acá, desde el norte del continente, hacia Cuba, hacia Venezuela y hacia el resto, de América Latina, tenemos que esperar a noviembre. Es decir, los resultados de la elección de medio término para saber si aquí hay una presión desde el Congreso en dos platos. Estoy dando por descontado que los demócratas puedan perder muchos escaños en el Parlamento, en el Congreso de los Estados Unidos, y entonces haya mucha presión desde el Congreso de cara a entrarle más rígido a estas dictaduras, a estos regímenes. Yo creo que sí, es necesario que tanto el Congreso como el Ejecutivo actúen de una manera más firme contra estos gobiernos. Y también que actúen, y en esto soy, como tú sabes, que acostumbro a ser políticamente incorrecto, que actúen contra sus propios aliados que coadyuvan a que la situación latinoamericana no salga de una crisis constante y permanente. Porque hoy estamos viviendo la situación con Colombia, pero mañana la podemos vivir con Brasil. Recuerda que ahí está el convicto, el delincuente, el mejor aliado que tuvo Hugo Chávez después de Fidel Castro, Lula da Silva, muy cercano a volver a ser presidente de Brasil. O sea, imagínese tú una América Latina, y esto es de espanto, donde tengamos en Brasil a Lula da Silva, en Colombia a Petro, en Venezuela a Maduro, a los Castro en Cuba, aunque aparentemente no gobierne, a Eva Morales mandando en Bolivia, a Castillo en Perú, a Ortega en Nicaragua. Esa América Latina tiende a convertirse en algo peor. Hay a los Fernández, Fernández, en Argentina. Nos saltamos a Fernández, a Boric en Chile, y te saltaste al títere de Evo Morales en Bolivia. Imagínese cómo sería entonces esa ruta del narcotráfico ahora. Del narcotráfico y del terrorismo y de la desestabilización de todo el continente. Y la mujer de Celaya en Honduras, y la mujer de Celaya en Honduras. Lamentablemente, conversando yo con unos hondureños que estaban en contra de Celaya, me dijeron, esto va a ser distinto. Lo mismo que dicen algunos colombianos de Petro. No, no, aquí esto... Lo mismo que nos dijeron a nosotros de Chávez. No, pero es que Chávez viene a cambiar el país. Sí, lo cambió, lo destruyó. En 12 años en Venezuela lo aprendí. Mis amigos venezolanos me decían, aquí lo que hace falta es un Fidel Castro que arregle este país. Y por ahí es por donde pasa la responsabilidad, Carlos, de nuestros políticos tradicionales que no actúan correctamente en sus compromisos electorales. Dejan pasar las cosas y las cosas malas se acumulan y los pueblos se cansan. Y entonces experimentan con estos canallas que lo primero que hacen es eliminar las elecciones y las posibilidades de la alternabilidad política, que es el fundamento y base de una democracia. Pedro, como siempre, qué gusto conversar contigo, aunque sea a través de la pantalla. Un placer, querido amigo. ¿No debemos el cafecito personalmente? No, yo vi ese desayuno que presentaste ahorita ahí. Ah, bueno, entonces no debemos ese desayuno. Nos los vamos a comer o a tomar y el café. Un gran abrazo, Pedro. Gracias por estar con nosotros. Gracias para los dos. Muy agradecido. Gracias. Amigos, Pedro Corzo. Él es el presidente del Instituto de la Memoria Histórica Cubana, como se darán cuenta, con un profundo conocimiento, primero de Venezuela y, bueno, importante, de lo que significa el manejo de estas ideologías, del populismo, de esta cosa pendular que van de la extrema izquierda a la extrema derecha y se dan cuenta cuál es la realidad que está viviendo América Latina y cómo se está manejando en esta administración de los Estados Unidos. ¿Duro, no? Sí, señor. Por cierto, mis queridos amigos, hay un tema que no hemos tocado. Mañana ustedes no se pueden perder a Miguel Ángel Rodríguez. Tienen como invitado a Enrique Márquez. Tienen que permitirnos votar a los venezolanos en el exterior. No importa cuál sea la elección, la primaria, la secundaria, la de batillerato, la que usted quiera. Y no estoy mamando gallo. Es un derecho. Es un derecho. Eso no tiene que ver con un acuerdo político, nada entre ninguna parte. Nada, qué bueno que lo dices tú, porque en estos días estás hablando... Es un derecho. No, pero es que es verdad, hay que acordarse. No, no hay que ponerse acuerdo. Lo que pasa, Jessica, es que además usted entra en esa generación. Lo que pasa es que estos tipos ya tienen 23 años. Entonces, una persona de 30, 32 años... Piensa que eso no es así. No vivió la democracia venezolana con sus imperfecciones, donde los derechos constitucionales estaban, se respetaban y usted los ejercía. Ellos violan su propia constitución, porque esa constitución que hay hoy en día es de la reforma de Hugo Rafael Chávez Frías. Pero por lo que agarré el motorcito y... Vamos a hablarle de eso. Quiero hablarles de MP Blind. MP Blind, mucho más que buen gusto, porque si usted quiere remodelar o decorar su comercio, su oficina o su casa, tiene una opción extraordinaria con mis amigos de MP Blind Miami, que ofrece fabricación, venta e instalación de cortinas en general, tanto para uso doméstico como para uso comercial. Nuestra fabricación garantizada entre 48 y 72 horas y tenemos un trabajo de óptima calidad porque utilizamos la mejor materia prima del mercado y el resultado, un producto de inmejorable calidad. Además, tenemos ya nuestra línea de crédito disponible. Usted llama al teléfono 305-2007-449, lo repito, 305-2007-449. Y te pregunta, mira, ¿cómo es el tema del crédito? Pues necesito montar 17 cortinas. Ah, pero si usted va a montar 6 cortinas o más, entonces ahí, mire, ve, porque hace mucho sol. ¿Ya se fue el sol? Nosotros le regalamos el motorcito y el control remoto para que usted se atrancó ese motorcito y va muy para arriba. MP Blind. Mucho más que buen gusto.